¡Hola! ¿Cómo están, gente de YouTube? Pues aquí estamos en todos los errores de Dragon Ball en castellano, parte 64. Así que bueno, vamos a ello. ¡Yo soy más fuerte! Espera, 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 espera. En vez del 10, ha dicho ya. Bueno, acá se ha olvidado, porque ese Kamehameha rojo es por 10, por si acaso, ¿eh? Quizá estoy siendo muy exigente, pero eso era una onda vital 10, y no ha dicho 10, ha dicho ya. Sí, se escucha claramente que ha dicho ya, y no ha dicho 10. La fuerza de la onda vital queda suspendida unos segundos al... ¿Qué? A ver, ¿cómo que la onda vital queda suspendida? O sea, ¿quién es él? ¿Él es el que inventó la onda vital para que diga esa tontería? ¿En serio? A ver, vamos a escucharlo muy bien. Porque ahí puso en el... En subtítulos, él dio algo de sus... de... condensar. La fuerza de la onda vital queda suspendida unos segundos al condensar la energía en tu mano. Sin noción que aprovecho con mi gran velocidad. Pero... ¿Pero qué me estás contando? O sea, vale, yo lo pondría en contexto de que el dragón de 4 estrellas es muy rápido, y para lanzar y para hacer la onda vital, pues requiere un poco de tiempo, y también el movimiento de tus manos para lanzarla. Y él es tan rápido que puede hacerlo en unos segundos. Por eso es que pudo llegar rápido antes de que Goku lanzara la onda vital. Es... ¿Pero es difícil explicarlo así? ¿Como lo estoy explicando yo? ¿Por qué tienen que decir esto de suspender? ¿De condensar? O sea, ¿qué mierda es eso, tío? Hasta yo lo he explicado mejor, por favor. Me dicen en los comentarios si lo he explicado bien. ¿Vale? Y Goku dice, gracias por tu advertencia. Sin comentarios. ¡Oh! ¿No has sabido esquivar mis ondas vitales? ¿No te das cuenta de que...? A ver, a ver, a ver. Se supone que sabe cómo esquivar la onda vital. Bueno, el Kamehameha, ¿ok? Pero aquí dice ondas vitales. Como si hubiera lanzado bastante ondas vitales. ¿Ok? ¡Conmigo tus ondas vitales son inútiles! Como podéis ver en esta pelea, todo gira alrededor de las ondas vitales. Como si avanzamos un poco y aparece el hermano incompetente que deja a Goku congelado a más no poder. ¡Ojo a lo que viene ahora! ¡Dale el golpe de gracia a Sushinron! ¿Qué? ¡Ah! En la técnica que usó en el capítulo anterior. Bueno, en la parte anterior, digo. Que dijo, golpe de gracia. Si le lanzas tu mejor golpe, tu rayo de fuego mortal, su cuerpo se romperá en mil pedazos. A ver, ¿no era el golpe de gracia? Ahora lo han cambiado y han dicho rayo de fuego mortal. ¿What? Bueno. Como veis, el ataque que tiene que hacer se llama rayo de fuego mortal. Sin embargo... Y Sergio le pone, y obviamente es un nombre equivocado. Mirad que ataque le hace. ¡La bola de calor! Ya va tres nombres. Ya va tres. En serio. Primero bola de gracia. Ah, no. Bueno, la bola de gracia era otra cosa, ¿no? Pero bueno. El rayo de fuego mortal y ahora bola de calor. ¿Pero qué cojones es esto? En menos de un minuto, esta técnica ya ha tenido un cambio de nombre. Os mostraré cómo es esto en realidad. Como verás, Son Goku está completamente congelado. Son Goku está completamente congelado. Son Goku está completamente congelado. Son Goku está completamente congelado y es incapaz de moverse. Esa voz en japonés del dragón de tres estrellas para mí no le queda. Esa voz de japonés no le queda. Es como si estuviera hablando un chico en vez de un monstruo, en vez de un dragón. Digo nomás. No me ha gustado esa voz que le han puesto al dragón de tres estrellas en japonés. Si lanzas tu Burst Attack, claro, su cuerpo se romperá en mil pedazos. El ataque que tiene que hacer se llama Burst Attack. Por lo tanto, el ataque que hará obviamente se va a llamar así. El golpe de gracia era otra técnica, ok. Pero esta es Burst Attack, ok. Entonces, en el mismo capítulo ya le han puesto dos nombres diferentes a esta técnica. Mucha atención. La cagada que vamos a ver ahora es de esas que merecen ser recordadas por toda la eternidad. Como podéis ver, Goku ha sido congelado otra vez y el dragón de hielo se dispone a matarlo. Ese ya desganado totalmente. Es como si al doblador no le hubieran pagado nada. Miren, escuchen este ya. Pone a matarlo. Ese ya es una mierda, no. No, no puede ser. Mis rayos son imposibles de evitar. Nadie lo había hecho antes. Vale, este, esto se parece a la voz del japonés. Hay que admitirlo, o sea, no le queda para nada. Pero, ¿quiero leer lo que dice Selion? Mis rayos son imposibles de evitar. Nadie lo había hecho. Obviamente apuesto a que esta es su primera pelea. Ok. ¿Qué ha hecho antes? Lo siento. Pero a mí no se me puede engañar dos veces. ¿A qué te refieres? Mi cerebro recuerda todas las técnicas empleadas contra mí. Luego diseña una barrera mental para impedir que me alcance. ¿Qué qué? A ver, lo que yo tengo entendido es que a Goku no se le puede hacer la misma técnica dos veces. Ya que su cuerpo o su mente recuerda esos ataques y ya sabe cómo esquivarlo o destruirlo. Ok, y por eso ya no le afecta por segunda vez. Eso es lo que yo tengo entendido. Me pueden corregir si me equivoco. Pero esto de barrera mental, ¿qué cojones? ¿Qué me está contando? Mi cerebro recuerda todas las técnicas empleadas contra mí. Y Zeldon hace aquí el... Como si estuviera hablando de la doctrina egoísta, ¿no? Es la doctrina egoísta en todo su esplendor. Uy, qué buena, ¿no? Diseña una barrera mental para impedir que me alcance. ¡No puede ser! ¿Pero qué dice? El cerebro de Goku automáticamente durante las batallas crea barreras mentales que le protegen de los ataques. ¿Pero qué me estás contando? En que continúa la batalla, Goku mata al dragón de hielo... Que era muy débil. No sé por qué es el hermano mayor del 4 estrellas. Y el 4 estrellas es mejor que el dragón de 3 estrellas. O sea, el dragón de 3 estrellas murió muy rápido. Aunque he perdido la vista por tu culpa, aún puedo sentir tu aliento de cobarde. Por favor. En serio, ¿cuántos nombres le piensan dar al Ki? ¿No pueden decir Ki? Estaba bien, pero eso de aliento... Bueno, se habrá querido hacer aquí el badass, pero... Debería decir en vez de aliento de malvado, debería decir Ki, ¿ok? Pero bueno. Luego el otro... O por lo menos debería decir presencia, ¿no? Pero bueno. Se sacrifica para salvar a Goku y aparece el dragón de una estrella. Y empieza la épica pelea final. 10 dijo, ¿no? Está bien. No puede ser. Mi onda vital 10 nunca me había fallado. ¿Qué? ¿Cómo que nunca? Ya te ha fallado. Con Baby Vegetta. Te ha fallado también con el dragón de 5 estrellas. El de masa que se hace grande. O sea, ¿cómo que nunca te ha fallado? Esto es mentira. ¿Cómo que nunca? Pero si la última vez fue hace unos pocos capítulos. Sí. Y ese grito de pájaro loco que tiene, pues no me gusta. Eres un payaso. Te siente peor que a mí. ¡Onda vital 10! Antes de continuar, vamos a... Me ha gustado eso cuando dijo onda vital 10. Genial. Refrescar la memoria con un par de cosas. Al menos Zongoten ha llegado a tiempo. Bueno. Ok. Sigue manteniendo lo de Zongoten. No sé para qué he venido. ¿Qué? A ver, Trunks. ¿Cómo que no sabes para qué viniste? Viniste para ayudar a... A Goku. Ok. Trunks. Zongo anda. Habéis venido. Trunks. Bueno, ya. Zongo anda. Ok. Creo que Selvion dijo de que iban a mantener eso de Zongo anda durante toda OGT. ¿Qué os parece? Zongo anda. Ese grito de Gotemir. Espera, espera, espera. ¿Qué os parece? Zongo anda. Ay, como si estuviera... ¿Qué mierda, tío? ¿Cuánta fuerza vital crees que has podido acumular? Bueno. Fuerza vital igual aquí. Esconderte donde quieras. Tu fuerza vital siempre te delatará. Que quede claro que ya se está acabando GT y todavía siguen diciendo Trunks, Zongo anda, fuerza vital, etc. La batalla continúa y el dragón absorbe las siete bolas para aumentar mucho más su poder. En realidad absorbe seis. Ok. Porque la séptima él la tiene ya. O sea, la de una estrella él la tiene. Pero absorbe seis. Ok. La seis absorbe. Y observad esto. ¡Mirad las bolas de dragón! ¡Es increíble! No puede ser. Su poder se ha multiplicado por siete. ¿Qué? A ver, a ver. Yo no me acuerdo cuánto multiplicaba o cuánto poder había aumentado el dragón de una estrella. Que se llama ahora, cuando tiene las siete bolas de dragón en el pecho, se llama Omega Chenron. Ok. Pero no recuerdo cuánto. Creo que por diez era, ¿no? En japonés decía que su fuerza había aumentado por diez. Diez veces, algo así. En latino no creo que lo decía. No recuerdo. Pero bueno. Venga ya. ¿Cómo que por siete? Esto para mí se lo acaban de inventar. O sea, que porque tiene siete bolas de dragón, aumenta por siete, ¿no? Para mí creo que es por diez. Ok. De lo que yo había escuchado, creo, en el japonés. Y en el latino, que no recuerdo, por favor. Me lo dicen en los comentarios si realmente estoy en lo correcto o no. Ya nos conocemos. Estoy completamente... Seguro de que esto es incorrecto. No puedo creerlo. Acaba de incrementar sus poderes de una forma abominable. Ah, vale. Aquí no dice ni un número. Pero en japonés, creo que el mismo Mega Shenron, después, o sea, cuando habla Gohan no. Si no, él mismo lo dice de que había aumentado su fuerza por diez. En latino no hace ninguna mención sobre cuánto ha multiplicado su poder. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ajá, es imposible. Su... Su poder no tiene comparación. ¿Qué... ¿Qué es lo que se puede creer? ¿Puede un poder, Steve? No, no puede ser. Eso de por siete se lo han inventado. Temblad, estáis condenados. Tampoco dicen ningún número. Se lo han inventado. Sí. Dado como absorbe siete bolas, pues se multiplica por siete su fuerza. Lógico, perfecto. Incluso a mí me sorprende la fuerza que tengo ahora. Es siete veces superior a la de antes. ¡Hala! Aquí creo que en esta escena en japonés se explican que ha aumentado su fuerza por diez. ¿Qué digo siete? ¡Setenta veces siete! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, esto ya es la locura. Esto ya es una locura. ¿Qué digo siete? ¡Setenta veces siete! Pero... ¿Qué lógica tiene esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Setenta veces siete! ¿Y por qué no? Y si además luego lo multiplica por mil, ya sería perfecto. No, yo pensé de que iba a decir que podría decir setecientas veces siete o siete mil veces siete. Eso quedaría bien porque aquí ya todo es por siete, ¿vale? Múltiplo de siete, todo, todo. Ah, pero un momento, antes de que se me olvide, vamos a ver qué dice en la versión original. Ajá. Incluso a mí me sorprende mi poder. Vale, esta voz parece de viejo, ¿no? Pero... Bueno... Para mí está pasable. Son diez veces más fuerte... Soy diez veces más fuerte que antes. Ok, aquí está. Exacto. Esto es lo que decía, de diez veces. Qué bueno que me acordé del japonés, ¿eh? En latino no recuerdo realmente si lo decía así, pero bueno... Ya saben, me lo dicen en los comentarios. Ajá, diez veces. Es diez veces más fuerte. Claro. Nada de siete veces o setenta veces más fuerte. Qué demonios. Eso es una locura y lo que se han inventado el castellano, ¿eh? En japonés dice que su poder se ha multiplicado por diez. Así que esa es la verdad absoluta. Goku consigue ponerse detrás del dragón de una estrella y empieza a acumular ki... Para explotar, como hizo Vegetta con Majin Buu, ¿no? Que va a aumentar su ki para poder explotar junto con él. Pero con esa técnica no le va a ganar Omega Shenron. Ya que tiene múltiples habilidades también de reconstruirse, todo eso. No lo va a ganar. La única manera de ganarle es con la Genkidama. Explotar y matarlo. Bueno, en teoría es eso. Pero aquí lo que nos dicen es que está haciendo una cosa muy, muy rara. Va a transformar su energía vital en energía luminosa y convertirse en una bomba suicida. No, 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 no. Sabes que yo me voy al carajo. Sí, sí, otra vez. Tengo que irme. No, no, no. No puedes. No, no puede. No, no, no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. A ver. Tengo que escucharlo de nuevo porque no sé qué decir, la verdad. Dios, cojan, qué mierda has dicho. Va a transformar su energía vital en energía luminosa y... Vale, vale, ahí vamos a pararlo. O sea, va a transformar su energía vital, igual ki, a energía luminosa. ¿Pero qué es energía luminosa? ¿Qué? ¿Qué es? Ya bueno, voy a tranquilizarme, por favor. Tranquilo. Va a transformar su energía vital en energía luminosa y convertirse en una bomba suicida. Y convertirse en una bomba suicida, ¿vale? O sea, es increíble. Aquí le ha entrado el complejo de Conter, que realmente te pone una bomba y ya pues explotas, ¿no? Y punto, ¿no? Y en serio, le hace la... El dibujito aquí de Goku con una bomba. Ay, Dios. No pensé irme, ¿eh? En serio, pero... Nunca pensé que iba a haber una escena así, en serio. ¿Qué has dicho? Va a transformar su energía vital en energía luminosa y convertirse en una bomba suicida. ¿Qué has dicho? Ay, Dios. Vamos a ver si lo he entendido bien. La intención de Goku es convertir su energía vital, que se supone que la energía vital es el ki. Exacto. Y convertirlo en energía luminosa, que a saber qué demonios es eso. Vale, lo que Goku está haciendo, como ya lo dije antes, es que está reuniendo su ki para poder explotar junto con el Omega Chenron. ¡Es tan difícil decir eso! Papá planea concentrar toda su energía y explotar su cuerpo, exacto, junto con Omega Chenron. Y ya está, es que no entiendo por qué se complican tanto la vida. Exacto, no podían decir eso, y punto. Lo simple que es todo esto, si es más que obvio que es el mismo tipo de técnica que usó Majin Vegeta en el Shabu. Por fin llega Vegeta para unirse a la batalla, que ya era hora de que hiciera algo útil. Como ya sabéis, se disponen a usar la máquina de ondas Bluts para transformar... Bueno, en realidad es ondas Bruts, pero bueno, no hay problema. ...a Vegetta en un Ozaru, pero por increíble que parezca, no están muy seguros de que eso sea buena idea. No me lo puedo creer, se está transformando en un mono gigante. Obvio, obvio, o mejor dicho, Ozaru, ok, sería lo más correcto, pero bueno. ¡No! Bulma, por favor, no sigas. Si Vegetta se convierte en un mono gigante, se volverá loco y en lugar... Pero Gohan, tú sabes que Vegetta no se va a volver loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? En lugar de ayudar a mi padre, acabará destruyendo la tierra. A ver, a ver, vamos a parar ahí. Como dice Ricardo Morán, vamos a parar ahí. O sea, Gohan sabe perfectamente que Vegetta se puede transformar en Ozaru sin perder la razón, ¿ok? O sea, él puede tener el control totalmente de cuando él está transformado en Ozaru, ¿ok? Pero esto lo que me hace realmente dudar es que en japonés creo que dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Incluso en latino también lo dicen. Pero es que esto ya viene de fábrica. Pero, a ver, salvo que las ondas blues sean muchísimo más fuertes que la luna natural, ¿ok? Que te pueda volver más loco de lo normal. Podría ser eso, pero en realidad Vegetta se puede transformar en Ozaru sin perder la razón. Y por eso Bulma está muy, muy segura de que se va a transformar en el Super Saiyan 4, ¿ok? No sé a qué viene eso en japonés, que han dicho lo mismo que aquí. Yo pienso que será por las ondas brutes, ¿ok? De que estas ondas brutes sean más fuertes que la luna natural. Pero para mí, esto es un cago de guión brutal. No le tengo que echar la culpa al castellano, ya que aquí el japonés también la cagó. O sea, paremos un momento porque esto es muy raro. Vamos a ver, Gohan, ¿tiene amnesia o qué le pasa? Si durante la saga Saiyan, Gohan vio como Vegetta podía controlarse. Claro. A pesar de que era un Ozaru. ¿Qué pasa? Incluso le hablaba. Incluso hablaba. Así que... O sea, ya no se acuerda de esto. Pero debo aclarar una cosa. Esto no es un fallo del doblaje. Claro. Es que incluso en la versión original dice esto. Sí, en serio. Y es lo que he dicho yo. Bulma, no sigas. Esto de Bulma, no sigas, pues... Suena un poco a doble sentido. No hay que admitirlo, ¿no? Cuando lo digo. Bulma, no sigas. Bueno, ya sigo. En estado, Osaru, Vegetta se volverá loco. Que mierda, tío. Bueno, ya. Y en su lugar... Y no. Y en lugar de ayudar a mi padre, destruirá todo. Ay, Dios. En serio. Aquí el japonés la cagó bien, ¿eh? Y muy bien. Bulma, por favor, no sigas. Si Vegetta se convierte en un mono gigante, se volverá loco. Y en lugar de ayudar a mi padre, acabará destruyendo la tierra. Es nuestra única opción. Lo peor es... Es nuestra única opción, dice. O sea, que le está dando la razón. No le puede explicar a Gohan que Vegetta no se va a volver loco. No va a destruir la tierra porque él mantiene el control en su estado, Osaru. No le puedes explicar eso, Bulma, de mierda. Bueno, ya, disculpe. Estoy... Me estoy... Me estoy cabreando. Lo siento. Bulma está de acuerdo con Gohan y piensa que Vegetta se convertirá en un mono descontrolado. Pero resulta que hace un par de capítulos, Bulma demostró que sabía que Vegetta podía controlarse cuando era un Osaru. Goku recuperó su cola y gracias a las ondas emitidas desde la tierra se convirtió en un gran... Claro, y esto sucede porque Vegetta, como en la saga Saiyan, controló muy bien su cola, ¿ok? Y cuando la agarraban, pues ya no perdía poder. Tenía control perfecto de la cola y por eso es que al transformarse en Osaru, pues puede controlarse. Pero Goku no. Y es por eso que en GT vemos que Goku estaba descontrolado. Mono con una fuerza increíble. Cuando recobró la razón, movido por las lágrimas de Pan, se transformó en un... Aunque también es muy raro porque recuerdo que Goku cuando era niño entrenó su cola y ya no... O sea, ya no... Ya no le... Ya no le quitaban poder cuando le agarraban la cola fuertemente. Así que esto también es muy raro, ¿eh? O sea, aquí Goku será que porque le ha crecido nueva cola, pues será eso, ¿no? Yo digo nomás, ¿eh? Super Saiyan 4. En cambio tú, Vegetta, y a diferencia de Goku, jamás perderás la cabeza aunque te conviertas en un simio. Jamás perderás... Bueno, ok. Entonces el... El japonés, el latino y el castellano la cagaron. Por favor, me dicen qué es lo que dijo el latino. Porque creo que dijo exactamente lo mismo que en castellano y en el japonés. ¿Ok? Me lo dicen. Perderás la cabeza aunque te conviertas en un simio. ¡Chau, Dios! Vaya, 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 qué inesperado. En fin, supongo que también se le olvidó que dijo esto. Aquí la gente olvida las cosas muy fácilmente. Aquí sí se nota un poco de que Akira Troiyama no estaba acá en GT. Porque yo pienso que si no, no hubieran hecho esta burrada, ¿eh? En japonés. Pero como ya dije, no hay que echarle la culpa al castellano de esto, porque el castellano no tiene la culpa. Ni el latino. El que tiene la culpa es el japonés. ¿Mismo que le pasó al abuelo cuando se transformó? ¿Eh? No, porque la verdad es que él era dorado, ¿vale? Y acá pues está negro. Después ya se vuelve dorado y se transforma en Super Saiyan 4. Digo nomás, ¿eh? Digo nomás, ¿eh? Mirad, lo ha conseguido. Sí, se ha convertido en un Super Saiyan 4. Todavía no se ha convertido. Se va a convertir recién. Bueno. ¿Cómo que ya se ha convertido? Pero si todavía es un Ozaru, mirad. ¡Claro! Ahí está, recién. Siento haberte hecho esperar, payaso. ¿Qué? Bueno, a Goku le dice payaso. Quiero que mierda les... Quiero que nos fusionemos, payaso. ¿Eh? O sea, ya no dice Goku. Ahora le va a decir payaso. Porque ya se siente tan superior que a Goku. Pues como ve su transformación le dice payaso. Y sí, en esta fase Vegeta es un poco más fuerte que Goku. Hay que admitirlo, ¿eh? Es más fuerte. Vamos, ve preparándote, Goku. Juntos seremos invencibles. Porque recordemos que Goku ya ha perdido poder, ¿ok? Y por eso está más débil. Digo nomás, ¿eh? Podremos ver una fusión entre Super Saiyan. Super Saiyan... Ah, espera, espera. Explica bien, narrador. Super Saiyan de nivel 4, ¿ok? No Super Saiyan porque ya hemos visto fusiones de Super Saiyan, ¿ok? Super Saiyan 4, que no se te olvide, narrador. Porque fusiones Super Saiyan 4... Sí, ya lo hemos visto ya. Si funciona, supondrá el nacimiento del Super Saiyan definitivo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, o sea que en GT el Super Saiyan 4 es el tope, ¿no? No hay otro más. Es como si no existiera el Super Saiyan 5, 6, 7, 8 mil, 20 mil, infinito. No, no, eso ya no. No existe en eso. Este es el Super Saiyan definitivo, ¿ok? Digo nomás. Y bueno, me encantó esta parte 64. En serio, tiene... Tiene lo necesario para ser una de las mejores partes, ¿eh? En serio, me ha gustado mucho. Y bueno, pasamos a la parte número 65. Así que, vamos a ello. Y bien, aquí estamos en la parte número 65 de todos los errores de Dragon Ball en castellano. Así que, vamos a ello. Justo cuando se van a fusionar, ¿eh? FUSIÓN ¿HIA? Dijo, bueno. Eso de fusión está bien. ¿HIA? Bueno, eso... Aunque aquí deberían hacer primero... FUSIÓN HA Eso también en el latino la cagan, ¿no? Y en japonés no recuerdo, pero... Por ejemplo, cuando hacen el primer paso deberían decir FU Y en el segundo paso SION Y después el HA, ¿no? Digo nomás, ¿eh? La presentación de Gogeta es increíble. De Gogeta, Super Saiyan 4. Sí, porque esto es un Super Saiyan 4, ¿ok? No soy ni Goku, ni Vegetta, ni nadie que conozcas. Vale, este se parece a la voz de Vegetta, ¿no? Pero bueno, me hubiera gustado de que tenga las dos voces. Pero bueno, ya, no se puede pedir mucho en el castellano. Con la visión, ¿eh? Esto es lo mejor de todo GT, maldita sea. Lo que Goku y Vegetta han hecho jamás lo había conseguido nadie. ¿Qué? ¿Qué? A ver, espera, espera. Hay que... Tengo que tranquilizarme. No sé, pero creo que me venía muy cabreado y ya... Creo que voy a insultar hasta mi botella de alcohol. En serio, disculpen, pero bueno. Voy a... ¿Cómo que...? Nadie lo ha logrado, salvo que diga que ninguno ha llegado a la fase 4 y han hecho la fusión en Super Saiyan 4. Pero... Fusiones en general ha habido bastante. Incluso él es... Incluso él se ha fusionado con Majin Buu. Es que no me jodas. O que no lo había conseguido nadie nunca. Pero si están Gotenks, Vegetta, Vegetto... Lo que sí podría decir... Salvar de esto es que diga que... Que nadie se había conseguido hacer la fusión transformados en Super Saiyan 4. Eso es lo que yo puedo decir. Y ya si quieres también... Kibishin... El anciano Kaiyoshi... ¡Incluso él! ¡Incluso él! Es una fusión. Ya que se fusionó con Buu. Pero bueno, si tuviera que justificar esto de algún modo... Es que él no tiene ni idea de todo eso. Ya que veamos cómo se desarrolla la batalla más épica de la historia. ¿Te crees muy listo ahora que tienes algo más de fuerza? Yo advierto que ni tú ni nadie podrá vencerme a Javá. ¿Qué te ha parecido? Ni siquiera un tipo tan duro como tú puede resistir mis rayos de muerte. ¿Qué? A ver, esto lo llama rayos de muerte. Creo que esto no tiene técnico... Digo, esto no tiene nombre. Eh... No sé por qué le han puesto estos rayos de muerte. O sea... ¿Por qué han dicho eso? No solo no existe un ataque con este nombre. Sino que además seguro que se lo han inventado solo para este momento. ¿Cómo? ¿Cómo lo suponía? ¿Cómo lo suponía? Nada de rayos de muerte. Pero da igual, avancemos porque esto es algo insignificante. ¿Te parecen bien cinco disparos de ondas vitales después de...? Vale, esto me ha gustado. Que realmente los cinco gogetas hablen. ¿Ok? Me ha gustado esto, está bien. Eso no te quedará ni una célula viva. Me gustaría hacer mención... Lo malo es que la pelea de gogeta con Omega Shenron es una basura. En serio. Yo me esperaba una buena pelea, ¿no? Como la de gogeta en Super Saiyan Blue con Broly, ¿no? Pero... ¡No! Aquí no, no, no hay nada de eso, ¿no? Y miren... Es como si me estuvieran celebrando una fiesta de cumpleaños, ¿no? Ahí sacan las serpentinas, todo... Pero qué mierda de... Qué mierda de pelea es esta. De la supuesta voz doble de gogeta. Escuchadla bien. No soy ni Goku, ni Vegetta, ni nadie que conozcas. Soy quien te enviará al otro mundo. Acá no tiene una voz doble. ¿Ok? Espero equivocarme, pero yo creo que solo oigo la voz de Vegetta. Es increíble que solo tengas la nariz rota. Después de recibir tres de mis puñetas. No te preocupes, ahora lo haré más despacio. Para que no pierdas detalle. Bueno, como en Vegetta la voz la tenía Goku... Pues ahora, a la de Gogeta, pues la voz la pone Vegetta. Ok. Muy raro esto, ¿eh? Oye como una voz doble, pero no se oye la voz de Goku. Yo oigo a dos Vegetta hablar al mismo tiempo, en serio. ¿Te parecen bien cinco disparos de ondas vitales? Claro, pero digo que me ha gustado el efecto de que realmente los cinco Gogetas, a pesar de que tengan una sola voz, estén hablando. O sea, está bien esto, ¿eh? No recuerdo si en latino hicieron algo parecido. No me acuerdo. Por favor, me lo dicen en los comentarios. O en japonés, no recuerdo. Después de eso no te quedará ni una célula. En fin, yo creo que podemos dar por hecho que Gogeta Super Saiyan 4 tiene la voz de Vegetta. ¡Dragones del universo! ¿Qué? Que, espera, espera, espera. Me gustaba más cuando decían mundo, ¿no? Cuando se referían al universo. Pero ahora, cuando son dragones de la tierra, se refieren al universo. O sea, lo hacen al revés. Lo hacen al revés. ¿Qué les pasa? Y además, ¿cómo los dragones del universo les van a escuchar que las bolas de dragón tienen wifi? ¿Acaso para que les escuche? ¡Dadme todos vuestros poderes! El señor le ponía a Porunga y al... ¿Cómo se llama este dragón? Bueno, no recuerdo, pero es el dragón de los dioses, ¿ok? Yo le voy a poner el dragón dorado de ojos rojos, ¿ok? Ese nombre le queda bien, ¿vale? WTF, ¿quién me llama? A ver, ¿qué te parece esta sorpresa, no? Esta es la voz... No puede ser. A ver, ¿se llama Gogeta? ¿Cómo le puede decir Goku? Bueno. ¡Pum, pum! Ahí explota mi mente. Bola de fuerza en la que se ha concentrado la energía de las siete bolas mágicas. Bola de fuerza, bueno. Esto no recuerdo cómo se llama. Creo que es bola maligna, algo así. Pero bueno. O la bola maligna de los dragones, ¿no? El rencor de todos los dragones, de las bolas de dragón, algo así. Me lo dicen bien. A ver. Están llamando Goku a Gogeta. Están volviendo a decir bolas mágicas. Y sobre lo de la bola de fuerza, pues... En realidad, el ataque se llama bola de energía negativa. Ah, ahí está. Gracias, gracias, Elrion. Bola de energía negativa. Ahí está. Creo que esto también lo dice en el latino. Ok. Ya está. Preparaos para ver el ataque definitivo de Gogeta Super Saiyan 4, pero no se... Ah, ¿verdad? Este es el Binban Kamehameha, pero en realidad no le lanza, sino es que el aura que tiene el ataque, pues lo mata, ¿no? Ilógico, pero bueno, ya... No seáis ilusos. No va a decir Binban Kamehameha. ¿Por qué no? Nunca debiste haber salido. Ondas vitales ya. ¡Oh, my God! Ay, Dios, tío. No puede ser. No puede ser. Digo, no. Ondas vitales... Ya. O sea, ¿cuál es el ataque más fuerte de Gogeta? No me jodas, tío. No. No me lo puedo creer. Ondas vitales ya. En plural. Pero, ¿qué mierda? Soy estético. ¡Bolas de dragón, venid aquí! Dice bola... Bueno, bolas de dragón. Ya. Cuando antes han dicho bolas mágicas. Pero ya, ya. Y venid a mí. O sea, los llama. Y dicen... Y yo pienso que la bola de dragón dirá... Ah, nos está llamando el dragón de una estrella. Vamos, vamos, vamos todos. Me digo nomás, ¿eh? Eso es lo que yo puedo pensar. O las de dragón, cuando hace solo dos minutos, las ha llamado bolas mágicas. ¡Muere! ¿Ah? No te enteras de nada, Grandullón. Nosotros no podemos morir sin haber antes acabado contigo. Y si es verdad lo que dices de que no te venceremos y no nos fusionamos... Dime, ¿cómo piensas matarnos? Sí. ¿Qué? Vale, vale. Creo que la explicación está bien, ¿ok? Pero creo que hubieran recortado algunas palabras y hubieran dicho algo más conciso, ¿no? Algo más directo. Siempre me ha hecho mucha gracia esta parte. Por esa forma tan enrevesada que tiene de decir que no piensan rendirse. A ver, entiéndelo. No moriremos hasta verte acabado. Creo que en latino decían aquí que... No moriremos hasta verte completamente destrozado. No moriremos hasta verte completamente destrozado. Y como solo podemos derrotarte fusionándonos... Derrotarte fusionándonos... Bueno, así debe ser. Ah, fusionado, digo. Significa que haremos la fusión. Y creo que aquí en latino Vegetta dice... Haremos la fusión no importa cuántas veces. Y me ha gustado en latino como lo ha dicho. Aunque no me acuerdo bien exactamente las palabras. Pero ustedes me lo dicen. ¿Qué es lo que realmente dice en latino? Porque Vegetta lo dice bien. Exacto. Tan simple como eso. Tampoco hace falta complicarse tanto la vida. Y me ha gustado como le puso... A Vegetta cuando está explicando... El este de la... De la señora que no entiende nada. Y le ponen ahí algo de... Creo que es de... Matemática o física. Genial que da. ¡Ah! ¡Qué! ¡Aren no puede ser! ¡Ja, ja, ja! Así me quedo yo. O sea, ya... Yo no tengo ojos. O sea, mis ojos ya se cayeron. ¿Dónde están mis ojos? Bueno. O sea... ¿Me estás contando que Vegetta... Está haciendo la onda vital? Aquí en esta escena, en latino... Goku usaba el Kamehameha... Y Vegetta usaba el resplandor final. ¿Ok? Digo nomás, ¿ah? Digo nomás, ¿ah? O sea... Aquí les ha dado igual decir el resplandor final. Y... Y... Y han hecho que Vegetta usara la onda vital, ¿no? Así. ¿Qué hijos de putas? Vegetta acaba de hacer una onda vital. Bueno, eso... O como mínimo... Ha terminado la frase de Goku. ¡Claro! Lo cual es... Raro. Ahí está. ¡Ajá! Exacto, ahí está. Pero venga, que solo era un resplandor final. ¿Por qué no lo decían? Aunque... Ahora que lo pienso... Me parece que el ataque de Final Flash... No existe en este doblaje. Nunca lo han dicho. Bueno, no. No, no. Pero... Sí. Sí lo dijeron en la saga de Cell, ¿eh? Dije... Dijo... Eh... Resplandor final. Creo que sí. Sí dijo. Ah, no. Destello final. Creo que dijo. Destello final. No, en realidad sí. Lo dijeron una única vez. Y nunca más volvieron a decirlo. Ahí está. Destello final. Ahí está. Y cuando Cell dijo... ¡Oh! El destello final. Debemos hacer la fusión como sea. La idea de fusionarnos se te ocurrió a ti. Sí, está bien. Yo no estaba seguro de poder hacerlo. ¿Recuerdas, Vegeta? ¿Cómo que no estaba seguro? Si era un... Si es una buena idea. Entonces, ¿con qué lo ibas a vencer a Omega Shenron? Pero tú insististe y al final lo conseguimos. No puedes rendirte tan fácilmente, amigo. ¡Amigo! ¡Amigo! Bueno, ya. Ok. Esto lo puedo dejar pasar, ¿eh? Pero eso de que Goku diga amigo, amigo... O sea... Me resulta muy raro, ¿eh? Ese es el dios de la destrucción. Le es raro. Hoy el dios de la destrucción. Yo no me acordaba. Me acuerdo que le decía acá en castellano... El dios de la destrucción a Rudo. ¡A Rudo! Y ahora este dice que es el dios de la destrucción. Bueno, sí tiene pinta de dios de la destrucción. Pero bueno, aquí a Bills y a Whisper lo afectaron, ¿no? Destruiré a los dos con la energía negativa de mi cuerpo. Luego destruiré la tierra. Vale, esto... Esto Bills o Virus no lo puede hacer, ¿eh? Esto no puede hacer. Que recargue energía negativa de su cuerpo... No creo. Pero bueno. Finalmente, manipularé a toda la galaxia y nadie podrá impedir. A ver, si eres un dios de la destrucción... En vez de decir la galaxia, tendrías que decir el universo, ¿no? No la galaxia. Y le pone la imagen ahí de Rudo y de Virus. Genial. No te preocupes, Vegeta. Somos dos superguerreros. ¿Qué? No. No, no. En serio, yo me tengo que volver ahí. No, no, no. Mejor no. ¿Cómo es posible esto? No, no puede... No. No. No me la creo. A ver, ¿no se supone que ya no... Ya no decían superguerreros y decían super Saiyans? ¿Qué? ¿Dos super qué? Somos dos superguerreros. Somos dos superguerreros. Somos dos... El retorno de los superguerreros. No mejoras. No. ¿No? Superguerreros. ¿Cómo que superguerreros? Pero... No habíamos dejado eso atrás. ¿Qué? ¿No decían super Saiyans ahora? ¿Pero qué demonios? ¿Qué demonios? Ah, bueno. Acá se le ocurre hacer el Sansoken. Bueno, esto de... En serio. Eso de que ha dicho superguerreros casi me da un paro cardíaco. Pero bueno. Estoy bien. No se preocupen. Ya está. Es nuestra única alternativa. Vegetta. La imagen múltiple. Puta mierda, tío. No, no, no. Es el Sansoken. Bueno, ya. Esto no es que sea un fallo muy grave, pero ya que estamos, pues lo comentamos. Bueno, imagen múltiple, eh. Y es que para ser exacto, esta técnica se llama Sansoken. Sí, exacto. Exacto. Ilusión de imagen. No imagen múltiple, ¿ok? No, es... O sea, ilusión de imagen. Son ilusiones de ti mismo, ¿ok? Es como lo que hace Garu en Puka, ¿vale? Tengo que meter esto porque si no, no me lo van a entender. Es así. ¿Ok? ¿Ok? Ya digo nomás. Digo nomás, ¿eh? Digo nomás. Aunque me pueden corregir si me equivoco, eh. Como dicen en latino. Vegeta, hagamos el Sansoken. Exacto, muy bien. ¿Quieres hacer el Sansoken? Aunque no sabía si Vegeta podía hacer el Sansoken. Esto me resulta muy raro. Todo bueno. Ya veo. La cosa avanza y como ya sabéis, intentan hacer la fusión de nuevo, pero... Pero, lamentablemente a Goku ya se le acabó la energía que lo mantenía transformado en Super Saiyan 4. Y por eso regresó a la normalidad. ¿Ok? Eso es porque Goku recibió muchísimos ataques del dragón de Omega Shenron antes de que Vegeta viniera. ¿Ok? Y como ya dije, estaba debilitado. Por eso es que Vegeta era el más fuerte. Goku pierde la transformación y la situación es crítica. Goku, deberíais montar un circo y hacer una gira mundial. Pfff, escucha tu madre. No, 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 no. Y este meme dice, ¿pero qué dice este? Es que en serio, aquí ya se pasan de pendejos para hacer esta huevada. ¿Cómo? ¿Cómo eso de circo? ¿Cómo eso de que van a hacer una gira mundial? ¿Qué mierda? Él los va a patrocinar acaso en Omega Shenron cuando va a destruir la Tierra y después la galaxia. O sea, él los va a patrocinar. Dios. ¡Vamos! ¡Preparaos para morir! ¡Ola de luz! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vale, creo que ese ataque no tiene nombre, así que... Es que en serio, al castellano le gusta improvisar y le gusta inventarse cualquier nombre. En serio. Hasta que... Puede ser imaginativo y no imaginativo, ¿eh? Mirad, estas son precisamente el tipo de cosas que me sacan de quicio de este doblaje. ¡Bola de luz! Pero vamos a ver, que no hemos visto hace un par de capítulos que una bola de luz era esto. ¡Ah, claro! Te encontraré con mi bola de luz. Esta... En esta reacción fue... Fue genial verlo esto. ¡Ay, Dios! Esta pelea termina. Ahora mismo, ¿ya ves? No tiene nombre ese ataque. Es un ataque normal. Justo lo que esperaba. Esa técnica no tiene nombre. El dragón de cuatro estrellas aparece de nuevo y somos testigos de esta pequeña maravilla. Disco mortal, ¡ya! ¡Yeké! A ver. Creo que este es el ataque que dijo... ¡Golpe de gracia! Y ahora lo llama disco mortal. Pero es que... En serio, ya... Dios, es que... No sé. Creo que me va a explotar la cabeza y... Y... Yo voy a amanecer muerto. Por este... Por estas reacciones, no por... No por otra cosa, ¿eh? Pero bueno, no. Pero bueno, yo soy fuerte y sé que puedo resistir todo. Joder. Pero ¿cómo que disco mortal ya? ¿Qué se cree que es? ¿Esto es una onda vital? Pero esperad que esto no es todo. Vamos a ver qué dice en el idioma original. ¡Chun Shinrong! ¡Burst Attack! ¿Qué? A ver, esta es una técnica diferente. No es el Burst Attack, ¿eh? ¡Qué raro! Se supone que ahí forma un disco y lanza un ataque. Pero en el otro... Hacía como una especie de... Kamehame. Pero en realidad era una... Un ataque de fuego, ¿ok? Esto es muy raro, ¿eh? O sea que se llaman lo mismo. No me lo puedo creer. Es otra vez el Burst Attack. No, es una técnica diferente, ¿ok? Pero bueno, aquí en japonés lo han llamado igual. Porque aquí el dragón de cuatro estrellas tiene dos técnicas. Y que... Se ve claramente la animación que son dos técnicas diferentes, ¿ok? Digo, no más esto como... Como dato, curiosos. Ustedes también en los comentarios me pueden decir si me equivoco o no. Significa que ya le han cambiado el nombre tres veces. Si le lanzas tu mejor golpe, tu rayo de... Bueno, también deberías contar el golpe de gracias, Elion. Que son cuatro. Fuego mortal, su cuerpo se romperá en mil metros. Ya ves, este ataque es muy diferente. ¡Disco mortal, ya! Atención porque justo ahora hay una mini cagada que pasa muy rápido y hay que estar muy atento para notarla. Gracias a mi energía negativa, Goku es rival para el bueno de su Shinron. ¿Qué? A ver, se supone que... Su Shinron está bien. Pero... ¿Que Goku es rival para el dragón de cuatro estrellas? No me jodas. Se supone que ahorita Goku ya ni... Ni podría vencerlo. Bueno. Goku es rival para el dragón de cuatro estrellas. Pero si es todo lo contrario. ¡Claro! Y precisamente ahora es cuando menos posibilidades tiene de vencerle. ¡Qué aburrito! Goku no es rival. ¡Ah! ¡Goku con H! Aquí se han equivocado, ¿eh? Es Goku. Pero bueno, ya. No es rival para Sun Shinron. Ajá. Ahora que ha renacido con mi energía negativa. Me dicen si realmente esto del subtítulo que dice Goku con H. Que creo que está mal porque solamente es Goku. Digo nomás. No es un enemigo de Sun Shinron. Ahora vamos a ver una onda vital que tiene algo muy original. A ver. ¡Oooom! ¡Da! ¡Mi! ¡Mi dije! ¡Mi! ¡Vitaal! ¡Mi! Creo que ya querían improvisar, ¿no? Onda. Mi tal. Porque no dice vital. Dice mi tal. Bueno. Dios. ¿Cómo? ¡Ya! ¡Ya! Y ahí le pone WTF. ¿Pero qué dices? Aquí el único que se cubrirá es el infierno. ¡Tú! ¡Ah! ¿Qué? Y ese ataque no le hace ni un carajo, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¡Suéltame! ¡Maldito perro! ¡Por fin te entrego! ¿Pero por qué le dice así? ¡Maldito perro! ¡Pero qué mierda, tío! Bueno, ya. No importa. ¡Oportunidad de la engarma de ti! Me hace acordar a lo que Goku también decía, ¿no? ¡Maldito perro! Lo de ahora no es una cagada, pero ya que estamos, pues os lo muestro. Y es que mientras se está pasando esto, Vegetta lo está observando todo a lo lejos. ¡Ah! Y podemos ver que de repente le desaparecen las pupilas. ¡Qué extraño! No sé cómo puede ser. ¡Uy! ¿Verdad, no? Seldion, muy bien que se da cuenta de estos detalles, ¿eh? Muy bien. ¿Ser posible esto? Avancemos un poco. Como ya sabéis, la estrategia que tenía planeada el dragón de cuatro estrellas fracasa. Lo que resulta en su muerte. Ajá. Perfecto. Y recupera el... La bola de dragón de cuatro estrellas. Ahora que he vuelto a hacerme con la bola de dragón de cuatro estrellas, mi fuerza es total. Soy un dios invencible, el dios de la destrucción y aplastaré. Y lo sigue remarcando. Increíble, ¿eh? Somos mis enemigos. Destruiré todo el universo en pedacitos con mi energía negativa. Ahora ya no dice la galaxia, ahora dice el universo, ¿eh? Bill se enfadaría si realmente se encuentra con Omega Chen Ron, porque el virus es más fuerte, ¿eh? Eso está por ver. Como veis, Vegetta ha perdido su transformación. Sí. Que por cierto, ¿cómo se llama esta transformación? ¿Qué te pasa? No puedes convertirte en un Super Saiyan 4 sin... Ah, vale. Por fin. Está bien, ha dicho Super Saiyan 4. Yo pensé que iban a decir Super Guerreros. O Super Guerrero 4. O Super Guerrero Nivel 4. Qué bien. ¿Y Rondas Pulse? No, no, todos tenemos la gran suerte de transformarnos en un Super Guerrero 4. No, 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 malditos. No, no hagan eso. Pero, pero si ha dicho claramente que se ha transformado en un Super Saiyan 4 y ahora este aún dice Super Guerrero 4. Qué asco, tío, qué asco. Vamos, pero ¿cómo es posible esto? Que lo han llamado Super Saiyan 4 y 5 segundos después lo han llamado Super Guerrero 4. ¿Pero qué es esta locura? ¿Qué hará Goku ahora que Vegetta es incapaz de transformarse en un Super Saiyan 4? Bueno, el único que la cagó es Vegetta, ¿ok? Y le pone la música de Virus así con el dedito que lo lastima Omega Shenron. Claro, obviamente. Ha sido un insulto que él se crea un dios de la destrucción. Pero bueno, hay que admitir que Omega Shenron se ve mejor como dios de la destrucción que el mismo virus. El mismo virus ya parece una niñera, pero bueno, ya. Y bien, espero que les haya gustado esta parte número 65. A mí me gustó, ¿eh? Junto con la 64 hacen un... Un muy buen video de reacciones. Genial. Y bueno, aquí me sale la 66. ¿Será el fin de GT? Yo pienso que sí, ¿eh? Pero bueno, si quieren que reaccione a la parte número 66 y 67, en una misma reacción, ¿ok? Digo nomás. Ya que si es el final de GT, pues también podría reaccionar a lo que viene después, ¿no? Digo, esta reacción tiene que llegar a 40 likes o más. Si llega, yo reacciono a la parte número 66 y 67 en una misma reacción. Así que bueno, yo soy Luis Equivente y nos vemos hasta las siguientes partes. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.